saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día victoria del real madrid ante unicaja de málaga 90 a 96 en un partido donde se complicaron mucho las cosas en el tramo final porque la realidad es que durante 35 minutos prácticamente podríamos decir que el real madrid tuvo bajo control la situación en un día donde el unicaja se jugaba la vida y no salía con la sensación de que se la jugará en defensa dando facilidades sobre todo a la provitola y a jay si carroll por cierto gran partido de nicola provitola en todos los elementos relacionados con no sólo la capacidad para anotar buenas canastas buenos triples generan sus propios tiros sino sobre todo para coordinar la dirección en forma de asistencia con el resto de elementos de de ataque la verdad es que el argentino estuvo brillante en todo lo que tiene que ver con el con el ataque y en cuanto al partido lo dicho en la sensación que teníamos es que se podía romper en cualquier momento y no fue así entre otras cosas porque había un equipo que al final se estaba jugando la vida en un momento determinado iba a encontrar alguna forma como poder meterse en línea de partido y lo encontró bajo dos puntos uno el rebote en los dos lados la verdad es que luchó muy bien el rebote la única caja de málaga y en el tercer cuarto desde luego con mal con tomás con el guerrero también con un dios thompson hizo un partido espectacular con los interiores trabajó muy bien la línea reboteadora intentando generar también canastas fáciles sobre todo ante tristan buxevich estuvo muy débil en defensa y ante un usman garúa que no tuvo su mejor partido y ahí aprovecharon esa situación para generar varias canastas también liderados por un buitel buitel que entró en línea de partido tarde pero otro al menos para el conjunto malagueño nos costó nos costó mucho proteger el aro y también encontrar situaciones de canastas fáciles lo que fue en la segunda parte no así en la primera pero si en la segunda parte jay si carro le era que más claro lo tenía durante el partido la sólo dejó a mi juicio muchos minutos en el banquillo con un jul que la verdad es que no estuvo nada bien la verdad es que todo lo que tenía que ver con su comparecencia en defensa los unos para uno y en la dirección de ataque estuvo bastante errático sergi y bueno es un partido que no que no se iba a ganar fácil porque el unicaja de málaga iba viendo que se iba metiendo sinceramente de forma natural en línea de partido nosotros creo que un poquito haberlas venir en esa segunda mitad con ninguna línea de sobresfuerzo viendo que a lo mejor tampoco lo iban a necesitar porque en cuanto a su capacidad de talento del unicaja de málaga fallaron canastas súper fáciles canastas que eran muy sencillas no se conseguían sobre todo por parte de brizuela y jaime fernández que son los dos jugadores que por fuera tienen más creatividad en ciertos momentos estuvieron muy fallones los dos los dos ex jugadores de movilestar estudiantes y ante eso pues era muy muy difícil pero con todo y con la garra con el corazón y con la casta se metieron en el equipo de fotos cachicaris peleó peleó el encuentro al final si hubieran hecho esto durante más veces durante el año seguramente hubieran merecido estar en los playoffs al final de los juegas toda una carta frente al real madrid y es lo que tiene el enviado el partido pues vincent guarier junto a jesse carroll los dos mejores a mi juicio también compartido con nico la provítola que hemos hablado muy bien de su dirección y fabián con ser con esas penetraciones por lado izquierdo también dando sostén al equipo en el 5 para 5 pero también cuadrilla demostrándose que sin tabares desde luego sumamente necesaria su acción en la cancha porque los rebotes es algo muy complejo sin él en pista garuba tallus y buxevich cada uno a su nivel no lo aseguraron tallos sí que tuvo buenas aportaciones con canastas fáciles en alguien también con algún tirito interesante desde 3 metros y bueno nos quedamos con eso con la aportación individual de algunos de los nuestros con la sensación de que vamos a tener que refrigerar recuperar sensaciones en lo anímico en lo físico y el punto que me había dejado antes había hablado de que fue clave el rebote por parte de la única caja de málaga el segundo punto fue el arbitraje expulsado rudy fernández del partido tras técnica y protesta de una acción según los hábitos intencionada que yo no veo yo no vea de una acción tipo bruce bower en ningún caso queriendo dejar el pie para pues hacer que se torce al pie britzuela yo ante estas acciones tienes que tenerlo muy claro y la imagen no veo que sea clara puede ser interpretable como mucho pero yo no tengo la sensación de que sea clarísimo que rudy quiera dañar a abrizuela ni mucho menos y no 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 creo que sea normal tienes que insisto tener muy claro esa acción para quitarla de manera antideportiva al margen de eso el arbitraje pues no influyó pero sí que hizo que el único que tuviera más opciones en ese segundo cuarto tercer cuarto pues de ir metiéndose con también pequeñas notitas que dejaron los árbitros que muestran un poquito el nivel de arbitraje que tenemos en españa pero ya sabéis chavales esto tampoco es nada nuevo así cerramos en la liga regular ahora ya esperar a nuestro rival de los precios que será el bala y gran canaria que venció a sus betis y será el conjunto de porfirio pisar nuestro próximo rival en los precios esa será otra historia que iremos contando aquí en madridismo al día deja tu comentario suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós